Y ahora nos vamos con una noticia aún más amable, si cabe, de las anteriores. Mogán dona más de 500 juguetes a la Asociación Pequeño Valiente. Y es que, una vez más, los moganeros y moganeras han hecho gala de su sentido solidario. Este martes 4 de enero, la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mogán ha hecho entrega de más de 500 juguetes a la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, que han sido donados por los vecinos y vecinas del municipio. El pasado 21 de diciembre, el espectáculo Canta Juego, Te extiendo mi mano, recaló en el municipio, concretamente en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, con dos funciones a las que existieron un total de 500 personas para controlar. El aforo como medida preventiva ante la COVID-19, el Ayuntamiento de Mogán estableció un sistema de reservas de entradas. Estas eran gratuitas, pero, a cambio, se solicitó la donación de un juguete. La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente distribuirá la donación entre los beneficiarios y beneficiarias de sus sedes de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.